Pero le dice, pero ¿cómo es Gustavo Cerati? ¿Cómo no va a tener un inalámbrico? Y dice, ¿y para qué quiere un inalámbrico? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a agarrar con la boca y se lo va a llevar con la guitarra? ¿Va qué bueno es ese de Brainworks? No lo tenía, ¿eh? Anotando, gente. De subarmónicos. Pasados. Los Salieri de Dorman. Así que, acá estamos. Hablábamos con Uri recién de que no había que inventar nada. O sea, estábamos escuchando los micrófonos del público. Eso suena increíble. Sí, el PA. Porque tenemos el estéreo de la consola de taberna grabado y está buenísimo también. No hay ni capas, ni sobregrabaciones, ni nada. Lo que se veía en el show es lo que está acá grabado. Batería bajo, teclados, la guitarra de Richard, la guitarra de Gustavo, la voz de Gustavo y los coros. Y una secuencia ahí que le empecé que tiene un sample de Zeppelin. Vamos a solear el sample. A ver, vamos a arrancar por ahí. A ver, podemos solear la guitarra de Gustavo. Porque hace un rato la escuchamos y es increíble lo que suena. Es buena la aclaración de que la guitarra de Gustavo, desde hacía muchos años, ya él la usaba en estéreo. Y es una guitarra que tiene pedales y qué sé yo, enviada a dos amplificadores Wagner. La rítmica de Gustavo es implacable. A mí me gusta mucho cómo funciona con el teclado. Sí. 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 Donaña. Se limpia la mezcla cuando pago la voz, ¿no? El fin de amar Y seguirse más Vivo El fin del mar Sentirse igual Vivo La voz que escuchábamos recién de Gustavo Son los doblajes que él se había grabado en la secuencia de la MPC, ¿verdad? Sí ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, si ponemos todo este riff, pero guitarra y bajo nada más Richard está doblando lo del sample, ¿no? Claro Está buenísimo lo que está haciendo Richard ahí también Buenísimo está Ahora, si muteas la guitarra de Gus A ver... Y está tocado divino, no hay nada, editado No, es increíble Si muteáramos el MPC Ah, mirá, nos está entrando seguramente por la batería se nos está metiendo un poquito Divino No, no hay nada para esconder, esto es todo bueno Ahora Ahí empieza a abrir Richard a la vez que el teclado Está buenísimo lo que está haciendo Richard con el wah-wah ese y el delay Si Y acá está este drone de teclado que es alucinante Es como una cosa que si la escuchás sola no tiene mucho sentido, pero lo que genera ahí en la canción Claro Esto es Gustavo solo Como el fuego reflejado en el agua dibujaba partículas de Dios El fin de amar es sentirse más vivo El fin del mar es sentirse igual vivo ¿Qué pasa si sumamos el público? Probemos A ver ¿Qué pasa si sumamos el público? De ahí para abajo creo que nada sirve demasiado. Hay como una especie de flan y eso. Claro porque son justo, no sé dónde están los otros micrófonos de público, pero estos eran los que estaban en el fondo y por la distancia. Genera una diferencia de tiempo. Si lo ponemos al lado de la batería, lo podemos ver. Yo creo que lo había hecho en ese momento. Me imagino que en ese momento te lo habrás hecho con mucho cuidado. Claro, pero está buenísimo lo que genera, lo que aportan esos micrófonos de sala. Sí, es lindo lo que pasa. Y de nuevo, te das cuenta que está todo de verdad. No es que la batería se alineó toda. No, porque suena exactamente lo mismo. Suena exactamente lo mismo. Exacto. Y de hecho esta mezcla es muy distinta, que tampoco es una mezcla, estuvimos un rato trabajando con plugins para probar, para ver cómo lo armábamos hoy en día, porque era una mezcla que se hizo en el 2007. O sea, pasaron muchos años, yo creo que… No sé si mejoré, pero que soy distinto, soy distinto. Mejoró, señor, como el buen vino, como el buen vino. Hay unos plugins hermosos. Sí, sí, sí. Contamos con mucha… ¿Qué, qué? Contanos, Uri, ¿te acordás qué había en ese momento cuando vos mezclaste esto? ¿Qué había en ese momento? Lo que pasa es que… Hace un rato me decías que la consola, la SSL, recién la habían instalado. Como que hasta esperaste que te la terminen de… le sacaron el celofán y te metiste a mezclar esto. Sí, se retrasó un poco la instalación de la SSL que había comprado Gustavo para unísono, y yo dije tengo que mezclar esto, lo mezclo en la consola. No había tantos plugins como ahora, era distinto. Igual muy loco porque en esa época Gustavo ya tenía UAD, que estaba buenísimo. La primera generación. El 1176, sí, con placas PCIe. Dije, bueno, entonces espero un poquito y lo mezclo en la consola. Y aparte es como… es distinto mezclar un vivo que mezclar… Totalmente. Una grabación de estudio, entonces qué conceptos tener al respecto… Pero aparte también me gustó porque todo esto surgió porque pasando de un disco… Como la tecnología va cambiando, uno va pasando información que tiene en discos rígidos, Firewire, que ya las computadoras no tienen, entonces tiene que ir pasando las cosas para no perderlas en discos rígidos que quedaron ya antiguos. Claro, obsoleto, claro. Y encontré esto y me puse a… Lo abrí y dije, a ver cómo sería hoy en día y fue un ratito y charlando con vos. A ver, probemos. Entonces, como que ahora hago cosas distintas, como la compresión paralela… Ahí vemos que sumaste una… Acá… ¿Y qué estás usando para esa compresión paralela? Estoy usando este Chandler Elziner, que aparte me empezó a gustar mucho porque Gustavo lo compró para unísono… pero para fuerza natural. No estaba en esa época que mezclé esto, pero me gustó mucho para estas cosas este compresor… Sí, tiene mucho carácter, ¿no? Y después, también, ahora no lo estoy usando porque es en vivo, pero uso mucho una distorsión paralela… Y me gustó mucho el Kulture Vulture de Thermiotic, que también lo había comprado Gustavo… Claro… Son esas enseñanzas… Acá tenemos el hermano… El hermano, el sumador… Sí, que tiene la pelilla de Attitude, ahí de distorsión armónica… Sí, es tremendo… Ingleses, algo saben de audio… Y también cómo comprimir, por ejemplo, en el máster este comprimiendo con el mismo compresor del SSL… Claro… El plugin… Que es el que usabas en ese momento… Que usabas en ese momento… Siempre igual, dos a uno… Más o menos… Siempre poquito… Es más el color, ¿no? Lo que se busca… Un poco el color… Y con un poquito de Q y un poquito de color de cinta… Que siempre… Es lindo tener… La Ampex… O la Studer también me gusta mucho… Y no sé… Y Reverbs… Son cosas que empecé… Que usaba cuando mezclaba o trabajaba en análogo… Por un Eleventary, qué sé yo… Y encontré estos plugins… Que encuentro como un sonido similar… Como que lo representa bastante bien… Claro… En esa época los usabas, me imagino… Muchos sí… ¿Qué es el pitch ese que tenés? El pitch… Eleventary, el pitch… Los uso para… Es como un dobler ese… Es como un dobler… Los uso para doblar un poquito la voz… Para colorear… No… Básicamente no se escucha… Claro… Le agrandan la voz… Claro… La ecualizo siempre un poquito… La vez pasada escuchaba… Una anécdota gracias a ese día… Contame… Vino ahí uno a querer venderle a Gustavo unos micrófonos… Heizer… No me acuerdo… Pero inalámbricos… Ok… Hablando con Taberna… Me hizo reír Taberna… Hablando con Taberna… Taberna… No, no, no… O sea… No te deja pasar una… No… Le dice… No… Pero le dice… ¿Cómo es Gustavo Cerati? ¿Cómo no va a tener un inalámbrico? Y Taberna… ¿Y para qué quiere un inalámbrico? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a agarrar con la boca? ¿Y se lo va a llevar con la guitarra? Está tocando la guitarra… No necesito un inalámbrico… Desautorizando totalmente… Claro… Está buenísimo todo eso que estás usando… Para darle un poco de… Y también en guitarras… Es siempre como un tratamiento… Que en este caso… No es demasiado… Porque ya son… Como instrumentos bastante procesados… Para que funcionen en el vivo… Entonces es como… Gustavo buscaba el sonido desde la sala… Total… O sea… Esto no era una cosa de… Bueno… Ponerle un micrófono… Agarró cualquier equipo… Ecualizó y salió a tocar… Exacto… Era un arquitecto… Sí… De su audio… Y me imagino que lo sería… No sé si no eras vos que me contabas… ¿Quién me contaba? Que… En un momento… Gustavo empezó a programar… Todos los efectos MIDI… Todos los integrantes de la banda… Puede ser… Sí… Con la MPC… Con la MPC… Tenía varias salidas MIDI… Entonces se envía un MIDI a su pedalera… Un MIDI a la pedalera de Richard… Gustavo tenía la G-System en ese momento… La G-System… Sí… Y Richard tenía una pod… Me parece… Entonces les mandaba un MIDI a cada uno… Y un clock… A… Leandro Fresco… Entonces cualquier arpegiador… Cualquier cosa… Que usara Leandro… Estaba todo siempre en sincro… Claro… Y… La MPC… Cada vez que cambiabas de canción… Le cambiaba… Le acomoda el programa… De la pedalera a cada uno… Para la siguiente canción… Y también se mandaba Sempti… Para las luces… Para las luces… Y video… Y ahí tenés dos buses de guitarras… Porque uno es para Gustavo… Y otro para Richard… Sí… Bueno… Esto… Importé una plantilla… Que es un template… Que yo uso generalmente… Donde tengo dos buses de guitarras… Para separar determinados tipos de guitarras… En una grabación… Suele haber más… En este caso importé esos dos buses de guitarra… Y mandé una guitarra a cada uno de esos buses… Podría haber trabajado individualmente… Con cada guitarra… Y no usar los buses… Pero era como… Ya tengo algunas cosas armadas ahí… Sí… No es una mezcla… Pero es algo que… Como unos EQ… Unos filtros… Algún compresor… Para quien no sepa… El Sud… Ese… Como… Esta especie de plugins inteligentes… Sí… Es como un sustractorio… Exacto… Dinámico… Como que va a… O sea… Reconoce todas estas cosas… Estridentes en el sonido… Y las va como… Comprimiendo… Atajando… Bueno… Está bueno… Sí… La deja como más calentita… Más… Sí… Qué difícil es… Ponerle palabras al audio… ¿No? O sea… Calentita… Cualquiera… Uno veía como un adjetivador raro… Una porquería… Pero bueno… Uno tiene que tratar de explicar lo que escucha… Y también por ejemplo… Trabajamos un poquito en el bajo… Porque… Como venía del vivo… Uno en vivo… Tiene muchos subs… Entonces… De repente no se da cuenta… Y venía como un poquito… Sin graves… Venía medio así… Claro… Entonces… Le agregamos… Un poquito de compresión… Apretadito… Bastante… Ajá… Pero lindo… Que colorea… Y le puse este… Que me encanta… ¿Lo usás? Ah… Mirá… Brainworks… No lo tengo che… Es como… Sí… Agrega como una… Un octava bajo… Un octava bajo… Está buenísimo… Está buenísimo… Está lindo… Está bueno… A ver en contexto… Un octava bajo… Un octava bajo… Un octava bajo… Estás en un lindo… Sumador de… Anotando… De sub armónicos… Pasados… Los Salieri… De Dorman… Acá… ver la otra mitad está buenísimo comprender que sólo estar es más puro no los puse así no puse mucho en este momento creo que teníamos como un como un delay en negra no me acuerdo muy bien claro es el que está sonando ahí en el pp entonces se mete por la voz increíble pero está bien tocado tengo una slab está chiquito no negras abrimos este haber para ver qué estás enviando ahí no digo el track como agrandarlo claro ahí estamos yendo al delay 2 que no lo veo creo que es este sí ahí está delay quarter es el 2 claro el slap un poco de regar un poco de doblaje ese que les contaba por aquello que perdí en la lucha comprender la otra mitad es poco comprender que sólo estar es más puro qué rever es esa una capitol hermosa el uniforme de piel humana no esperaba tanto resplandor el fin del mar es sentirse igual el fin del mar es sentirse igual el fin del mar es sentirse igual También me gusta como para llenar un poquito la voz. Claro. A ver qué estás usando de Slap. ¿Qué efecto es este? ¿Es el Eventide? No. Ah, no, el H-Delay de White. El H-Delay. Sí, es widening, ¿viste? Sí, es un poquito, nada más. El fin de amar es sentirse más. Pero, por ejemplo, muchas veces en lugar de usar este Delay, estos que me encantan, que son como de cinta, puede ser el P24, puede ser el, a buscar el multimono que hay más, el Galaxy o el Roland 201. Por aquello que encontré en tus ojos, por aquello que perdí en la lucha, comprender la otra mitad es poco, comprender que sólo estar es más puro. Me pondré el uniforme de piel humana, no esperaba tanto resplandor. Me acuerdo que estábamos escuchando la voz de Gustavo en Solo. ¿Cuántos tipos se bancan así, el solo? ¿Qué? No, gracias. ¿Estás bien? ¿Sí? Vivo. ¡Eso! ¡Ahora. ¡No! Vivo. ¡No! 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 No! ¡No! No puedo dejar de emocionarme. Es increíble. Es increíble. Y obviamente los invito a que vayan a ver el DVD en vivo que debe estar en YouTube. Está en todos lados. En el vivo de Gustavo. Bueno, gracias Uri. Una vez más, tenerte acá es un placer siempre. Aprender de vos y disfrutar de tu compañía. Igual. Nos vemos pronto. Que lo disfruten. Si lo disfrutan el 1% de lo que yo lo disfruté, estamos hechos. Preguntas, consultas, abajo en comentarios. Lo encuentran a Uri en todas las redes. ¿Te encuentran? Sí. Te escondés un poquito. Bueno, el que lo quiera encontrar lo encuentra. Uriel Dorfman. Gracias. Gracias. Gracias.